Ahora tenemos al doctor Carlos del Águila Villar, el doctor Carlos Villar del Instituto Nacional de Salud se va a ocupar de obesidad en el niño, estrategias para su prevención en el Perú. Pero hemos dicho que después de las disertaciones vamos a tener 30 minutos para discusión y lo vamos a invitar para que haya algunas preguntas, algunas contribuciones adicionales. El doctor Carlos del Águila tiene la palabra. 15 minutos para su disertación, doctor. Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina por haberme invitado a este simposio y al Instituto Nacional de Salud, por permitirme estar acá. Bien, yo voy a presentar algunos planteamientos, ideas o aspectos sobre la obesidad infantil. Esta es mi declaración de conflictos de interés, por si acaso, doctor Malo. El problema de la obesidad en pediatría es considerado un problema de salud pública tanto en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo. Y esto nadie duda, las estadísticas son bien claras, hay un incremento de la prevalencia y las consecuencias en la salud pública, en la población. Este exceso de incremento de peso aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y de esto no escapa a la población infantil. Yo les podría decir enfáticamente que antes de los años 90 no había diabetes tipo 2 en niños. Hoy en día sí vemos en el Instituto de Salud de Niños diabetes tipo 2 en niños. Si nos remitimos a la estadística, de más o menos 187 niños diabéticos controlados en nuestro plan de diabetes, el 10% son diabetes tipo 2 y no solamente son diabéticos tipo 2 asociados a sobrepeso o obesidad, sino son diabéticos tipo 2 muchas veces de presentación no típica y quizás con una evolución tórpida, como va reportando la literatura cuando describe la evolución de estos niños con diabetes tipo 2. No podemos dejar de mencionar la hipertensión u otras enfermedades. Hoy en día el niño tiene enfermedades del adulto. Un niño de 12 años con colesistitis aguda, un niño de 11 años con dislipidemia severa, obeso, un niño con una serie de complicaciones inclusive al momento en lo que es necesaria de la cirugía, etc. Es decir, hay un gran costo social que ocasiona la presencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Si hablamos del estado nutricional de la población peruana no podemos negar algo que sucede, que va sucediendo en nuestro país. En el Perú el estado nutricional de la población tiene la tendencia epidemiológica de mejora en sus condiciones socioeconómicas, lo que favorece la desnutrición pero se observa un incremento de la obesidad. Esa es la tendencia epidemiológica de todo país que va mejorando sus condiciones socioeconómicas. Y ese es el problema de nutrición siempre. El problema de nutrición es ir de un extremo al otro. Ir de la desnutrición a la obesidad como sucedió en Chile. Disminuyó muy bien la desnutrición y aumentó escandalosamente la obesidad. Y nosotros estamos en ese camino. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un punto intermedio que nos permita, pues, evitar que lleguemos a este estado de obesidad en el niño en este ambiente obesogénico que bien lo describe el Dr. Malo. Y un problema adicional en nuestro medio es que puede coexistir la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad en niños. Muchas veces vemos obesos anémicos, obesos con otras patologías asociadas desde el punto de vista nutricional. Entonces, por eso es que uno debe rescatar en el examen acucioso, en el examen global del niño, otros problemas además del motivo de consulta. Si señalamos algunos factores de riesgo, por supuesto tenemos que recorrer todos los estudios que nos dicen claramente que la obesidad durante la infancia está influenciada por factores genéticos, epigenéticos, conductuales y ambientales. Y acá viene un aspecto importante, son los factores conductuales y ambientales los que son más fácilmente modificados durante la infancia. Por ello son el foco de las intervenciones clínicas y de ahí la importancia de identificar cuáles son los factores de riesgo de obesidad en la población pediátrica. Mucho de esto tiene que ver con educación nutricional. Esto, y cuando hablamos de educación nutricional no hablamos de búsqueda de resultados de impacto. Por eso cuando hablamos que la educación nutricional debe ser parte de una política de Estado, no hablamos de un gobierno solamente de cinco años, hablamos de una política de Estado de continuidad, de una política que requiera tomar todas las aristas que bien nos ha señalado el doctor Malo. Otro de los factores son los antecedentes familiares y los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, entre otros. Entonces, si hablamos de hábitos de alimentación, quizás un aspecto que preocupa más a los padres es que cuando inicia la alimentación complementaria se interesa más en la cantidad que va a ofertar de comida. Y esto es un hecho bien importante. Las madres, los padres exigen cantidad y se olvidan que en nutrición infantil un aspecto importante es que la cantidad de comida lo mide el niño, la calidad lo mide el padre. El padre no puede exigir cantidad, el padre exige calidad. Y para eso hay parámetros bien claros como plantear las estrategias en la alimentación complementaria, para que la alimentación sea saludable. Si hablamos de estrategias de intervención, por supuesto, en esto, en los primeros años de vida son cruciales para establecer estos hábitos de alimentación saludable y de actividad física que reduzca el riesgo de obesidad. Y acá nuestra gran bandera, la lactancia materna exclusiva, nadie niega que esto va pues en beneficio de la calidad de vida de ese niño que se va a convertir en un adulto sin enfermedad crónica. Seguida de la introducción de alimentos complementarios adecuados, que juegan un rol importante en la reducción de la obesidad. Muchos niños van desacelerando normalmente en la velocidad de crecimiento. Llegan al año de edad, crecen sus 20 a 25 centímetros, pero al segundo año ya están disminuyendo a 10 a 12 centímetros al año. Por lo tanto, ese niño puede aparentemente disminuir cantidad y eso preocupa a los padres. Y la madre dice, y viene la gran consulta, formando, digamos, el motivo más importante que el niño no quiere comer. No quiere comer lo que le sirve a la mamá, ¿no? Y muchas veces la madre insiste, insiste, presiona, juega con un niño y ese niño pues no quiere comer. Y muchas veces el examino no tiene nada. ¿Y qué es lo que pasa? Ese niño no es que no quiera comer, ese niño se está defendiendo quizás de un exceso en que está cometiendo la madre. Ese niño muchas veces, por supuesto, por presencia genética, puede comenzar a abrir la boquita y adoptar varios hábitos de alimentación. Y cuando llega a los 5 años, comienza fácilmente a subir de peso. Por eso que un 10 a 20 por ciento de los niños que no quieren comer entre el año y los 3 años, se vuelven obesos hasta los 5 años. Y por eso es importante cuánta educación requieren los padres para justamente fomentar, continuar la lactancia materna, porque esto le permite, entre otras cosas, por ejemplo, regular la autorregulación del volumen de comida, cosa que no sucede cuando toman el biberón. No les permite educar el autovolumen. Miren qué importante, entonces, esto como estrategia. Si nos van un poquito más allá en las estrategias de intervención, alentar la ingesta de alimentos sanos en lugar de alimentos no saludables, de alto contenido calórico y bajo valor nutricional y bebidas azucaradas. Este es un gran problema, como lo ha descrito el doctor Malo, ¿no? En otras ciudades, por ejemplo, cuando uno entra en un supermercado, lo que menos está a la mano son alimentos, pues, no saludables, ¿no? En cambio, acá uno entra en un supermercado, lo primero que es son los alimentos, pues, que justamente son, que tienen poco valor nutricional y un alto contenido calórico, ¿no? Y acá viene el detalle también importante. ¿Quiénes deben estar comprometidos? Todos debemos estar comprometidos, pero los que perdemos muchas veces la oportunidad somos los pediatras, porque dejamos de lado algo que es importante en pediatría, el control del crecimiento y desarrollo del niño. Esto nos permitiría, digamos, detectar esos cambios de peso temprano, y no en un instituto, sino en un centro de atención de primer nivel, en la periferia, no en un hospital. Entonces, ahí hay que cambiar muchos aspectos en cuanto a la manera como uno debe tomar estos aspectos en el niño que se sale de la curva, ¿no? Y, por supuesto, para poderlos asesorar adecuadamente y ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Ahora, ¿qué es lo que nos demuestran las prácticas internacionales? También nos demuestran el incremento de la información que recibe el consumidor y la educación para cambiar las preferencias. Acá viene lo que se llama en nutrición la cultura de la etiqueta, ¿no? Cómo uno debe leer la etiqueta, el contenido, ¿no? Ya sabemos que muchos, especialmente los frascos que contienen insumos, dicen carbohidratos y no dicen fructosa, por ejemplo, ¿no? Y eso es un gran problema. Y estas señales provenientes del mercado que son confusas en la propaganda, en la televisión, por ejemplo, que es difícil pensar que las compras realizadas por los consumidores sean las adecuadas, y mucho menos las óptimas, ¿no? Entonces, este es un gran problema. Por eso que esto puede escapar al sector salud. Hay muchos aspectos que van más allá del sector salud. Mejorar la identificación y el tratamiento para los pacientes con sobrepeso y obesidad en el primer nivel de atención. Así como nos ocupamos de la tuberculosis, nos ocupamos de otros problemas, también tenemos que preocuparnos de ver en este primer nivel de atención, especialmente aspectos de prevención. Y esta prevención tiene que ver con mucha educación nutricional. Y acá, sí, los profesionales de la salud tienen mucho que ver en este aspecto. La promoción de un estilo de vida activo y saludable. Esta es la herramienta más importante en la prevención del control del sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. Pero implica el compromiso de la intervención en todo el niño que presente señales de alarma. No esperar que el niño esté en estas condiciones de exceso de peso. Rescatar a un niño que está con peso normal, pero que tiene antecedentes familiares de enfermedades crónicas, y por supuesto, si es obesidad. Aunque esto no sea el motivo de consulta, esto también resulta de interés. El paciente a veces va por otro motivo de consulta, y ahí el médico pierde la oportunidad de intervenir. Si nosotros recatamos las cifras que tenemos de diabetes tipo 2, más del 80% tenían antecedentes familiares de enfermedades crónicas. Es decir, el pediatra puede intervenir tempranamente y evitar que estos niños se vuelvan diabéticos. Y parte pues de este estilo de vida saludable es el fomento de la actividad física. Qué importante es la actividad física en el niño. La fotografica escenas que muchos recuerdan, aunque no todos creo, ¿no? Porque acá podemos ver estos eventos que cada uno recuerda, cada aventura, cada escenario, las escondidas, aunque lo hacían con segunda, pero ahí estaban, ahí estaban las escondidas. Entonces, la actividad física, según reportes recientes, la actividad física desciende desde que el niño ingresa a la escuela. ¿Cuántos colegios hay sin cursos de educación física? Los llamados colegios que enseñan matemáticas, porque el niño quiere ser ingeniero. Cuando se olvida que la educación debe ser una parte holística, integral para el ser humano. En el 2010, por ejemplo, el 81% de los adolescentes entre 11 y 17 años no realizaban suficiente actividad física. Un 84% de las mujeres adolescentes y un 78% de hombres que no llegaban a los 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a intensa, se hubiera recomendado por la OMS. Hay muchos aspectos que señalar en cuanto a actividad física, ¿no? Esta actividad física que se ve, pues, agravada, cuando en la familia, ¿no? Se omiten, pues, por ejemplo, tomar el micro si van a ir a cinco cuadras, usar las escaleras eléctricas en el aeropuerto. A ver, recuerden, cuando van al aeropuerto y ven la escalera eléctrica y ven la escalera física, que es mucho más ancha, hasta jóvenes haciendo cola con la maleta en la escalera eléctrica, con una maleta que pueden llevarlo muy bien por la parte física. En el mismo instituto, yo les llamo la atención a los estudiantes cuando están esperando el ascensor para subir al tercer piso a cardiología, ¿no? Entonces, cuando hay una tremenda escalera ahí para que suban al tercer piso. Entonces, todo eso es actitud, ¿no? Y todo eso muchas veces viene cuando uno, pues, vive especialmente en ese ambiente obesogénico. ¿Qué hacer? Ahí viene el problema. ¿Qué hacer? Nuestro país requiere planear, implementar estrategias y líneas de acción costo efectivas dirigidas a prevención y la prevención no es a corto plazo y el control de la obesidad en el niño adolescente. La experiencia global indica que la atención correcta de la obesidad y el sobrepeso requieren la formulación y coordinación de estrategias multisectoriales y eficientes que permitan potenciar los factores de protección hacia la salud para modificar el comportamiento individual, familiar y comunitario. Hay que reunir a todos los interesados. Hay que reunir a todos los que están, digamos, comprometidos y vamos a ver que son muchos sectores que van más allá, pues, del Ministerio de Salud en donde si la política es aislada, por supuesto no va a tener efecto. Y a manera de conclusión, para terminar y respetando mis 15 minutos, podemos decir que la prevalencia de sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes constituye un problema de salud pública emergente en el Perú por lo que la identificación de factores de riesgo y la participación multisectorial deben formar parte de las estrategias de prevención para asegurar que la población infantil llegue a ser un adulto sin enfermedades crónicas y con adecuada calidad de vida. Si hicimos algo mal, tenemos tiempo todavía para retroceder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Hila. Este Instituto Nacional de Salud le otorga este reconocimiento por su importante contribución y le ruego que nos acompañe para estar después en el momento de la discusión y las preguntas que vamos a formular después.